Una gota moja la piedra, dos, tres, cinco, cien mojan la piedra, pero después de un año la piedra se empieza a agujerear y en algún momento se parte. Lo único que va a hacer que construyas una comunidad y que esa comunidad te agregue valor y esté lista para comprarte es tu constancia. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados, grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brayloski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Hace unos años, hace tres o cuatro años, vi un, igual un poco más, vi una charla TED. Yo soy un adicto a las charlas TED. Vi una charla TED del general, de un general de los Estados Unidos que ha sido secretario de defensa de los Estados Unidos. Colin, Colin Powell, que se llama Los chicos necesitan estructuras. Donde hablaba y se las recomiendo, se las recomiendo porque realmente puede ser un antes y un después en el negocio de cualquiera de ustedes. Donde Colin Powell habla de cómo los chicos necesitan tener una estructura para convertirse en adultos sanos y en personas de bien. Y hablaba de cómo las estructuras ayudaban a paliar a veces situaciones que van completamente en contra de lo que entendemos como una crianza sana o como un comienzo sano. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Tiene que ver. Todos necesitamos estructuras, no solo los chicos. Nosotros también necesitamos estructuras si queremos, si realmente queremos que nuestro negocio salga adelante. Nosotros también necesitamos una estructura clara si queremos que nuestro negocio tenga salud. Y hoy vamos a hablar de esa estructura. Hoy vamos a hablar del punto de inicio para dar a conocer tu mensaje. Ya hablamos en el lunes, hablamos de que necesitabas identificar tu mensaje. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que haces? ¿Y cómo hiciste? ¿Cuál fue tu momento ajá? ¿Cuál fue exactamente el punto en donde te convertiste en la persona que sos hoy? Aunque estés offline. Aunque estés, aunque hoy estés trabajando de manera offline. Y es importante, importantísimo, que nuestro mensaje trascienda. Si queremos realmente impactar, si queremos realmente conseguir resultados, lo que tenemos que hacer es apegarnos a una estructura. Una estructura que empieza por el primer paso. Dar a conocer nuestro mensaje. Y esa estructura tiene que ver con el entorno tecnológico que nos va a apoyar con difundir ese mensaje. Entonces, ¿cuál es el lugar en este momento donde se encuentra tu audiencia? ¿Cuál es el lugar donde hoy podés encontrar a la mayor cantidad de pares posibles? La gente no te sigue por casualidad. No te agrega a Facebook por casualidad. No le da like a tu página por casualidad. La gente lo hace porque se siente o siente que hay un punto, una conexión. Algo que los hace afines. Algo que los convierte en peers. ¿Ok? Que los convierte en pares. Para comunicar esa idea. Cuando ustedes logran ese primer contacto, a partir de ahí pueden comunicar y crear esa relación de confianza con la gente. Pero crear esa estructura empieza con el primer paso. Elegir dónde queremos comunicar esa estructura. El segundo paso es acortar la curva de crecimiento de esa estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que si elegimos Facebook y tenemos que crear una audiencia en Facebook, al mismo tiempo vamos a hacerlo con ese video en YouTube. Para crear nuestro canal de YouTube y empezar a conectar con la gente adecuada, con la gente que quiere escuchar nuestro mensaje. Ayer en la charla del Elite Mastermind, Javier Lastarria hablaba de un punto que es importante y que muchas veces no tenemos en cuenta. Ponemos una página web en línea, una página de Facebook, creamos nuestra página de Facebook y automáticamente empezamos a invitar amigos y parientes y vecinos y todo tipo de gente en nuestro muro de Facebook para que nos dé like en la página. Ventajas, tenemos muchos likes, desventajas, no nos ve nadie porque a nadie le interesa ese contenido. Llenamos la página de gente que no está interesada en nuestro contenido y eso a la larga, a mediano y largo plazo, es tremendamente perjudicial para el engagement. Facebook valora más una página de 100 personas donde hay 90 interesadas en el contenido ¿Me explico? El engagement, el rate de Facebook está basado en porcentajes, no en totales, no en números totales, está basado en porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes tienen un 90% de engagement, un 50% de engagement, Facebook va a mostrar ese contenido a la gente adecuada con más interés porque hay más gente que está preparada para recibir ese contenido. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, una vez que creamos la página y empezamos con nuestro mensaje, mi recomendación de siempre es hacerlo en vivo, una vez que empezamos a propagar nuestro mensaje, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro segundo canal. Hay gente que puede hacer nuestro mensaje. Este es conectar su página de Facebook, su canal de YouTube, su canal en Twitter, Periscope e incluso LinkedIn para transmitir este mismo live a todos lados. A todos lados. Si no lo pueden hacer porque resulta que la cuenta de Restream de 29 dólares les resulta un poco cara para comenzar, pueden intentar rehacer esos videos, el video que acaban de hacer como live. Utilizan el video para convertirlo en un podcast de YouTube, subirlo a SoundCloud, dividirlo en todas las plataformas, en todas las plataformas de podcast. Pero ya tienen un poco más de trabajo de postproducción, tienen un poco más de trabajo de producción y ese trabajo de producción a la a la larga les va a costar más dinero que la inversión que pueden hacer en este momento. El tema es tienen que empezar a propagar su contenido en tantos canales como sea posible, tienen que juntar los primeros mil seguidores en TikTok para poder hacer lives, tienen que juntar, tienen que poder hacer los lives en Instagram, tienen que estar con su gente en YouTube, tienen que estar con su gente en la página de Facebook y que sea el público, el público, el público, el que de alguna manera elija donde los quiere ver. Ustedes van a estar donde esté su público. Una de las plataformas de videos que más empuje está teniendo en este momento es Twitch. ¿Por qué? Porque ha hecho tantos cambios orgánicos que hoy ya no solo está impactando en el mercado de los gamers. Si ustedes buscan van a ver varios videos de marketing, van a ver muchísimo, muchísimo contenido a nivel en todo en todo tipo de temas que no tienen que ver con el gaming, que no tienen que ver con con el con los juegos. Pero tienen que tener en cuenta el propósito de ese contenido y a dónde quieren llegar. Hoy me decía, ayer me decía un cliente, porque mi hijo es un experto en gaming, es un gamer experto y a mí me gustaría potenciar eso y le digo qué juego, qué juega tu hijo. Y me dice juega póker y le digo tu hijo no es un gamer, es un ludópata. Entonces, tenemos que tener la diferencia, tenemos que establecer las diferencias con las cuales nuestro contenido llegue a la gente adecuada. Tenemos que hacer, tenemos que diferenciar ese contenido para llegar a la gente adecuada. Si no llegamos, si no definimos nuestro público, no vamos a entregar el mensaje a la gente correcta. Y por lo tanto, nos pasaremos muchísimo tiempo hasta encontrar ese contenido, hasta encontrar ese público. El primer paso es crear una audiencia, el primer paso es crear una comunidad, una comunidad de gente que nos ve, una comunidad de gente que es capaz de recomendar nuestros productos, nuestros servicios, nuestro proyecto en sí, nuestro contenido. Una vez que tenemos esa comunidad, estamos listos para empezar a producir contenido que podamos monetizar. Pero lo primero que tenemos que hacer es dar. Si no empezamos dando, ahí afuera hay cientos de miles de personas que entregan contenido de muchísimo valor todos los días de Dios. Todos los días entregan contenido de muchísimo valor. Entonces, tenés que ponerte a la altura de ellos. No estás compitiendo con ellos. Como digo siempre, para cada roto hay un descosido. No estás necesariamente compitiendo con ellos. Estás compitiendo contigo. Y tu capacidad de mejorar día a día y de entregar cada vez mejores contenidos. Entonces, crear una estructura donde decimos, empiezo a publicar en Facebook, sigo publicando en YouTube, sigo publicando en Twitter, sigo publicando en LinkedIn, sigo subiendo a Instagram mis videos, sigo subiendo a los públicos en TikTok, en forma de lives, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una comunidad cada vez más fuerte. ¿Ok? Una vez que tenemos el cimiento para esa comunidad, podemos empezar a crear productos para vender. Esto no requiere muchísimo tiempo. Esto no requiere de una inversión de tiempo bestial. Esto no requiere de años de trabajo. Lo podemos hacer en los primeros 30, 60 días. Pero tenemos, a menos que podamos acortar esa curva con alguien que nos pueda recomendar porque ya tiene una comunidad, a menos que podamos acortar eso, es muy difícil conseguirlo por nosotros mismos. No es imposible. Podríamos lanzar mañana un producto sin tener lista, sin tener comunidad, sin tener absolutamente nada. Claro que lo podemos hacer, pero la curva de crecimiento es mucho menor. La línea de crecimiento es infinitamente más larga que si nos hemos preocupado por crear una comunidad antes. Esto lo pueden medir cuando quieran. Si ustedes tienen una comunidad, una página que está recibiendo contenido, que están nutriéndose de contenido todo el tiempo, los anuncios son terriblemente más baratos, más económicos, que alguien que lanza un producto, pone un anuncio y no tiene ningún peso dentro de la comunidad de Facebook. Ok, entonces tengan en cuenta eso a la hora de crear la estructura y apunten, apunten los contenidos que van a compartir esta semana. Creen en la grilla de contenidos y anoten voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, voy a hablar del otro. Ejerciten, practiquen, grabándose primero, para ver cómo salen, cuáles son las muletillas. Esto es importante, esto es importante. Practiquen la dicción, la forma de hablar, la fluidez. Únicamente con práctica, únicamente haciéndolo, van a poder perfeccionar. Si no empiezan, no van a mejorar nunca, porque lo que no se pone en marcha no se mejora. Ok, sí o sí, a que sí, buenísimo. Rosy, supongo que hay que buscar la plataforma donde más esté tu cliente ideal. Sí, pero además hay gente que nunca va a convertirse en cliente económicamente hablando. Probablemente haya gente que nunca se convierta en cliente económicamente hablando. Pero, si se convierte en un prescriptor, si se convierte en una persona que recomienda tu contenido, aunque no te haya comprado, ya es un cliente. Y ya es una persona que tenés que cuidar. ¿Por qué? Porque esa gente que prescribe tu contenido está completamente fidelizada. La gente que te cree es la única que prescribe tu contenido. La gente que te cree es la única que va a ser capaz de recomendarte. Cuidado con eso. Entonces hay que diferenciar el cliente pago, el cliente económicamente habilitado, aquel que ha pagado por tu contenido, y aquel que recibe tu contenido gratuito, que igual no te ha pagado, pero, pero es capaz de recomendar tu contenido. Nosotros, nuestro mejor afiliado vive en Venezuela. Nunca nos ha comprado nada, jamás. Sin embargo, vive en Venezuela, no tiene ninguna posibilidad de comprar el contenido, porque no tiene tarjetas, no tiene formas, medios económicos para hacer compras internacionales, y, sin embargo, es el primero en recomendar nuestros productos, en participar de los lives, en recomendar, en compartir el contenido y demás. Nuestro segundo mejor afiliado vive en Cuba. Más de lo mismo, no tienen medios económicos internacionales, no tienen forma. Muchas veces ve el contenido con un mes de retraso, pero aún así comparte el contenido y está completamente comprometido con hacer el spread the word, en llevar la palabra, aunque sabe que no puede comprar el producto o, digamos, monetizarlo. Pero cree en el producto, cree en el servicio, cree en el mensaje y lo comparte. Entonces, es importante. No solo la gente que te compra es tu cliente. La gente que te paga por el servicio es tu cliente. Hola, Pedro. O sea, aquí es el leí, pero es muy diferente. Preparar un video para YouTube, Instagram o Facebook, es así. En realidad estás empezando. Las plataformas son distintas, los videos son distintos, la forma de comunicar es distinta, pero vos estás empezando. Y hasta que aprendas a manejarte con cada una de las plataformas, tío, todos los gastos son pardos. El tema es que empieces. Te vas a ir dando cuenta solo qué tipo de contenido le gusta a tu gente, pero ponte en marcha. El tema es que empieces, ¿ok? Ariel, hoy vi tu video que decía que el restream no era recomendable para que tu público te viera como desesperado por audiencia. Claro, el tema es, hay dos puntos con el tema del restream. Uno, enfocarte en una audiencia con un público a donde querés llegar, donde querés crear tu visibilidad dentro del contenido. Y otra es publicar lo que sea a todos al mismo tiempo. Por eso te digo, eliges un live. Por ejemplo, mi live de las nueve de la noche y lo empiezo a publicar en distintas plataformas, no es lo mismo salir al aire en restream cada dos minutos. Cada vez que hago un live en Instagram, porque después tengo que crear contenido para cada red. Entonces, no podemos atiborrar todas las redes con todo el contenido cada vez que se nos ocurra. Podemos hacer un TikTok. Por ejemplo, TikTok e Instagram son plataformas rápidas, ¿no? Como lo fue Snapchat en su momento. Son plataformas muy rápidas. Entonces, si creas contenido de 15 segundos y lo haces varias veces al día, no hay problema. Ahora, imagínate que ese contenido lo agarrás en restream y estás cada hora en línea, en todas las plataformas al mismo tiempo. Después de un mes te va a quedar cero seguidor. Cero seguidor. Entonces, tenés que marcar la pauta de qué vas a comunicar, en qué momento y a todas las plataformas. Un live, tu live del día, tu podcast del día puede salir sin problema en todas las redes. El resto del contenido lo tenés que dosificar para ver dónde lo vas a comunicar. ¿Ahora se entendió? Sí o sí. ¿Cómo inició? Quise grabar y me atoré. Fuera de foco tengo las ideas. ¿Cómo inicias? Mira. ¿Cómo es el móvil? Agarras el móvil, lo pones así o arriba un trípode. Miren, este trípode. Este trípode vale 8 euros en el chino de la vuelta. Está buenísimo. 8 euros. Y esta cosita de acá, bueno, esta es un poco más cara porque es del gato, pero esta cosita de acá cuesta, no sé, creo que 5 euros más. Se lo pone aquí y con esto sale en vivo. Ya está. Ya está y habla, decí lo que quieras, contá lo que quieras. Olvídate que estás hablando con la cámara. Si no, si le tenés miedo a la cámara, agarrá y poné una foto de alguien y hablále a ese alguien. Y el agujerito de la cámara lo dejás en el papel y le hablás a ese alguien. No tiene que salir perfecto, tiene que, tiene que estar hecho. No tiene que ser perfecto, tiene que estar hecho. Y el segundo video te prometo que va a ser mejor que el primero y el tercero mejor que el segundo y el cuarto y el quinto y así. Pero tenés que ponerte en marcha. Ok, Susana dice, ¿se puede empezar con un live a la semana o es muy largo el tiempo? Podés empezar con un live al mes. Esto es como acostumbres a tu gente, a tu audiencia. Obviamente, si te ven todos los días, el goteito es mejor. Mirá, esto es literalmente la gota en la piedra. Una gota moja la piedra. Dos, tres, cinco, cien mojan la piedra. Pero después de un año, la piedra se empieza a agujerear y en algún momento se parte. Lo único que va a hacer que construyas una comunidad y que esa comunidad te agregue valor y esté lista para comprarte, es tu constancia. Acordate de eso. Mi live de hoy fue a las cinco y algo de la mañana. No había nadie. De repente, uno solo apareció y desapareció. Yo lo hice tal cual si estuvieran todos. Porque sé que los interesados luego verán la repetición. Tal cual. Yo ayer contaba lo de mi primer webinar. No estaba ni el perro. No se había conectado nadie. Yo creo que pasaron como cinco o seis webinars hasta que se empezó a conectar gente. Y los lives, tres cuartos más de lo mismo. El 4 de febrero empecé a hacer los lives. Pasó como una semana hasta que empezó a haber gente. A mí me da igual. Si hay 30, son 30. Si hay 40, hay 40. Y si hay 48, hay 48. Genial. Bienvenidos todos. A alguien le va a servir. Si yo al final del día logré cambiar una sola vida, me doy por bien pagado. Enfóquenlo así, chicos. Enfóquenlo así. Porque eso es todo lo que necesitan. Sí o sí. Les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 9 de la noche para el cierre de la semana. Ya les voy a contar más sobre eso. Les mando un abrazo. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.